¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de Craft Realms. Vamos a jugar unas partidas de Skywars y nada, nos vemos en la primera partida. Y nada chicos, estamos de vuelta en la primera partida. Vamos a ver que nos tocan estos cofres tan buenos. Bueno, en este mapa, ahora que me acuerdo, nada más nos tocó un cofre, así que vamos a ver qué tal nuestra suerte este día, ¿no? ¿Hola? No tengo flechas, no tengo nada para subir. Joder, ¿y cómo subo aquí? Así, 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 así. No tengo huevos. Voy a hacer un landmark. Técnica maestra, no me salió. ¡No me salió! Bueno, bueno, compañero, me dicen que te vas un poco al carajo. Esta espada que es de madera, de piedra... Es que es de texture para que apenas la estoy usando y la estoy probando y pues no sé ni siquiera si a lo mejor las espadas de diamante son de color naranja, ¿no? Porque, ¿qué pasa si agarro ese cofre? ¿Me tirarás? Sí. Yo creo que ese es un sí, ¿verdad? Así que no vamos a agarrarlo, vamos a pasar un poco de ese cofre y a ir a por el de acá. ¡Ah! ¡Hostia, tú! ¡Tú! Te llaman el más velo de tu pueblo, ¿no? A ver, ¿me dejas subir o qué? ¿Me dejas subir? ¡Hostia, tú! ¡What the fuck! Esta vez tengo sensaciones de que va a ser una muy buena partida, así que vamos a ver si me tocan los pantalones de la suerte, que ya saben que con eso... Con eso yo gano las partidas, pero al parecer no me tocó nada, así que mejor me cae un mes y ya, ya, nos estamos tranquilos, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos llegar al medio de alguna manera, que no sea cayéndome, por favor. Yo creo que sí lo voy a lograr porque nadie me tira. ¡Uy! ¡Uy! Esto aquí, 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 aquí. Esto ya... ¡Órale! ¡Al carajo! Esto falla y... Tengo caña, tengo... Realmente tengo todo, no me faltaría armadura, por eso es muy difícil de conseguir. Y aquí no veo los cristales, un carajo, así que mejor no agarro los cofres de abajo y ya está. Este cofre de aquí tendrá algo interesante, pues parece que no. ¡Para allá! ¡Órale! ¡No te lo esperabas esa, verdad! ¡No te lo...! ¿Qué? Alguien me explicaba qué pasó en la partida anterior, o sea, lo estaba reventando, quedaba a gusto y resulta que con un hit me mató. Pues bueno, bueno, ni siquiera me fijé en mi vida, a lo mejor y tenía tres corazones. Y tú, al carajo... Los reflejos, compañero, los reflejos. Un saludo, compañero, que te maté sin querer, ¿sabes? Te maté... Con los puros reflejos, si no me equivoco, tú, Nick... Ahora sí, ahora sí, este mapa, este mapa, este mapa es el mío, ¿sabes? Este mapa es el que yo gano, es el que hace que Cubo se convierta en pro, así que lo tengo que demostrar para que vean que sí es verdad. Voy a poner por acá y voy a ir aquí, 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 aquí. Aquí tengo esto y aquí hay algo que me interese, pues realmente no hay mucho. Así que vámonos, vámonos de aquí y... Y vamos al medio, a lo mejor hay otra cosa que me interese en el medio, pero... No, vienen por atrás, me vienen por atrás, me vienen por atrás, me vienen por atrás. Lo escuché, lo escuché, lo escuché. Y no tengo ninguna espada a la mano, así que... What the fuck? Bueno, pues me hice una doble. ¿Cómo le hice? No sé, pero me hice una doble. ¡Hostia tú! ¡Hostia tú! Estas partidas, o sea, todas las partidas que juego aquí en este servidor, se nota que son como de 5 segundos y se acabó. ¿Sabes? O sea... No, no pueden durar 6 segundos, no, tienen que durar 5 segundos y se acabó. Entonces, vamos a hacer las cosas más rápido de lo común. Esto lo pongo acá y esto acá. No, esto aquí. Porque una enderpearl no siempre te toca, ¿sabes? Entonces vamos a ir por aquí. ¿Y cómo se pasa por aquí? ¡Hostia que te cierro! Eh, no te esperabas esa, ¿verdad? Te llegaron por la espalda y te mataron, compañero. Muy buena. Aquí necesito unos pantalones o algo así chido. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Esto aquí y... Me gustaría comerme la manzana, ¿sabes? Pásale, 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 pásale. Eh... Por favor, unos pantalones, algo que me sirva, algo que me sirva, por favor, algo que me sirva. Pues no. Pues no. ¡Mira! Este mapa, este mapa es de los que más me gustan, en verdad. Porque son como que más grandes y tienen más espacio para luchar. No como todos los demás, que nomás son tres cuadros y ya. Pero, bueno, o sea, cada quien tiene sus gustos, ¿no? A lo mejor y a muchos, a muchos les gusta más unos mapas en donde tengas tres cuadros en una isla para poder pepear. Pero a mí, yo soy de los que prefiero un campo bastante amplio para poder jugar. Eh... No me tocó arco, me tocó lava, sí. Afirmativo, compañero. Y aquí debería ir a por, 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 por... ¿Por quién voy? Por el de allá, ¿no? Podemos hacer esto. Aquí, aquí, aquí. Esto aquí, 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 aquí. Esto aquí. Vámonos, 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 vámonos. Aunque tengo una pechera, es verdad. A lo mejor y por eso me oía, ¿no? Ese de allá, ¿para dónde cree que va? A ver, tengo arco, tengo huevos, tengo arco. Eh... Pero alcanzó a llegar, mierda. Vamos a ir al medio. Vamos ahí, vamos ahí, vamos a calmarnos. Aquí, 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 aquí. Vamos ahí, para allá. Perfecto. Este chico de aquí como que está un poco ciego, ¿no? Me comentan por ahí que está un poco ciego y no tiene knockback, ¿verdad? Hijo de tu madre. Hace mucho que no me tocaba un hacker tan descarado como el que está ahí. O sea, ese de no tener knockback fue como que muy hardcore, ¿no? Eh, no rompí el cofre. No abrí el cofre antes de... Bueno, ya se la sabe, ¿no? O sea, yo... A ver, a ver, a ver, ahí está. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos y vamos a ir al medio porque me apetece ir al medio, ¿sabes? Así que vamos a ir al medio y... Aquí tengo bastantes cosas, pero... Lo más importante es apagar todo este fuego. A ver, a ver. Aquí, ahí está. Ahí está. Por aquí y ya está, ¿no? Ya estaría. Entonces, debería comerme, comerme, ponerme los pantalones, comerme una manzana. Tiene una espada de diamante. Ojo, tengo una espada de diamante, genial. No le pegué, ¿en serio? O sea, tan malo soy que no le pegué un hit. Bueno. Bueno. Pero al menos lo maté, ¿no? A un corazón, pero lo maté. Entonces, debería irme por aquí. Y... Debería huir un poco, ¿verdad? Me cuentan por ahí que debería huir un poco. Entonces, vamos a ir por aquí. Que no tengo vida. O sea, no tengo jodida vida. Necesito flechas, por favor. Flechas, flechas, flechas. Flechas. Flechas, no. Mucho mejor. Quédate ahí. Muy bien. No, no. Y me va a matar, y me va a matar, y me va a matar, y me va a matar. Claro que no, compañeros. ¿Cómo me va a matar? O sea... I am the fucking pro, compañero. I am the fucking pro, coniga. Así que, bueno, ya voy a dejar de decir tonterías. Porque tampoco estamos aquí todo el día para escuchar las tonterías de cubo, ¿verdad? Esto por aquí... Hace mucho tiempo no me tocan la... What the fuck? Espérate, espérate. ¿Dónde tengo la hacha? No, 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 no. Lava. No, no. Y, hostia, tú. No. Parece que tú no tienes manzana, ¿verdad? Bueno. No. Al carajo todo. Bueno, esta vez estamos en el mapa de quarts. Este mapa me gusta mucho más porque, no sé, en verdad, tiene algo este mapa que me gusta. Creo que es de mis favoritos de craft realms. Así que, nada. Aquí hay unos pantalones, unos pantalones de la suerte. Ya se las saben, cuando tengo estos pantalones es que voy a ganar la partida. Así que, por atrás me vienen, no. Entonces, debería de agarrar estos huevos de aquí y ponérmelos aquí. Ahí está. Eh, aquí. ¿Dónde dejé los huevos? Aquí. Aquí. Ahí está. ¡Órale! ¡Hállase para allá! ¡Tú! ¿Andas de muy pro, no? ¡Órale! ¡Al carajo! Eh, ando matando a todos, así como que no queriendo, ¿sabes? Así, un poco a la mala. A ver tú, chique pequeño. Vente para acá. Vente para acá. Vamos a jugar un poquito, ¿no? Vamos a jugar un poquito de esto que se llama Skywars. Y te vengo por acá, te vengo por acá. Creo que era suscriptor. Joder. Era suscriptor, ¿verdad? Porque eso de que no me hubiera pegado es como que... No, no más porque si no me voy a dejar no pegar, ¿sabes? Así que, un saludo a TheLostPro. Eh, oh, oh. Me acabo de dar cuenta que me acabas de pedir una foto. Bueno. Bueno, compañero, ando un poco, un poquito distraído. Así que, lo siento, lo lamento. A la siguiente, te regalo una foto, las que quieras. Pero ahora vas a salir hasta en un video, compañero. O sea, ¿qué más quieres? Va a salir en un video de, 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 de cubo. Así que, vamos a subir este, este edificio de aquí. Para atacar a este compañero desde las alturas. Que a lo mejor... Hostia, tú, que hay más cofres aquí. Eh, bueno. Pues bueno. Eh, no me gusta que te estés haciendo un puente en la luna casi, eh. Así que vamos a subir nosotros también. Y vamos a, vamos a hacer un puente por aquí. A ver si lo alcanzamos. ¡Te quemas! ¡Te quemas, compañero! ¡Te estás quemando! ¡Te estás quemando! Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like. Deja tu comentario. Y nada, si quieren saber el nombre del texture pack. Es este texture pack de aquí. Talequio X Blue Dew. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Un saludo aquí para los que se están despidiendo en este video. Que es José, que es Nico y que es Sisixi. Y nada, yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!